¡Muchas y señores! Llegó el día de los horteras, ya estamos en Horteralia 2012. Vamos a sumergirnos con todos los horteras catereños a ver qué sale. Mira, ya tenemos aquí el primero. ¡El negro no puede! ¡El negro no puede! ¡El negro no puede! ¡La, la, 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 la! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, te quiero! ¡Carne pa' la picadora! ¿Cómo va la fiesta de los horteras? Vamos superándonos. ¿Superándonos? Superándonos, a pesar de la crisis. ¿Va mejor o peor que el año pasado? A mí me gusta más que el año pasado. ¿Me gusta más? Sí. Está como más animado, ¿no? Un poquito menos de gente, porque estaba demasiada gente el año pasado. O sea, hoy se está más a gusto. Estaba más a gusto. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ¿tú vas de hortera hoy? Sí, voy igual, como todos los días. ¿Ah, como todos los días? Sí, sí, yo soy así. Ah, esta es tu forma de ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice la gente cuando te ve así por la calle? A mí la gente está encantada porque hay que irradiar alegría. Ah, con alegría. Sí, claro. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. De maravilla, ¿no? Muy bien, que a eso venimos. ¡Vais a salir la prensa! ¡Qué animación hay aquí! ¿Cómo lo estáis pasando? Súper divertido. Súper divertido. Súper divertido. ¿Cómo veis el festival este año, bien? Muy bien, ya estuvimos en el año pasado y estamos repitiendo. Va mejor, ¿no? ¡Mira! Mucho mejor, mucho mejor. Yo estoy encantada, ¿eh? Vengo aquí. ¿Tú vienes de Madrid? Yo vengo de Madrid. Espresamente a Horteralia. Espresamente a Horteralia. Espresamente a Horteralia. ¿Y te has vestido así o vas así normalmente? No, yo he visto muy bien. Ah, tú viste bien. Esto es algo de eventual. ¿Pero ya te traías preparado la indumentaria? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya sabías dónde venías? Sí. ¿Me gusta Cáceres? Me encanta, es precioso. Pues disfruta y pásatelo bien. Muchas gracias. Te vemos con entusiasmo, bailando. Claro, claro, ¿cómo no? ¿Con alegría? Con alegría siempre. Esta fiesta hay que tomarla con fervor, ¿no? Es la única forma de tomársela. Es la única forma de tomársela. Es la única forma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Estupendamente bien! ¡Divinamente! ¡Divinamente! Oye, ¿vas habitualmente así o hoy es un día especial? No, porque yo siempre sí. ¡Qué buena amiga! ¡Ay, ay, ay! Soy muy discretita yo siempre. Muy muy sencillita. Lo que pasa es que voy a arreglar para la ocasión. Va arreglada para la ocasión. Con las zapatillas a juego. Me he tuneado toda completamente. Me he tuneado. O sea, que esto lo tenías reservado para este día. Sí. Sí. Había ganado yo un premio. Entre los amigos. Sí. Con las alacanely. Ah, con las alacanely. Con las alacanely. Con las alacanely. Y me han dicho, vete igual, Maite. Pues yo me venía igual. ¿Y te has presentado algún curso? Claro. ¡Ay, no lo sé! Ah, no lo sabes. Si haces falta, me lo presento. Ah, vale, vale. Si haces francés. Pues a disfrutar, a disfrutar. Mírala, mírala. ¿Qué pasa aquí? Usted sí que va, Otaviao, pero... Es francés, es francés. Estoy francés. ¡Francés! ¡Francés! Y viene especialmente para la fiesta de... De Orteralia. De Orteralia. Le voy a hablar un poco en francés. Eh... Y es... Ortera. Sí. Sí. Oye, ¿estas fiestas las hay en Francia? Sí, me gusta esta fiesta. ¿Esta fiesta te gusta? Esta fiesta, esta fiesta... Todo en España está bien. Es una fiesta muy, muy bonita, muy... Que me gusta, sí. ¿Pero qué es lo...? Menos que en Francia. Menos que en Francia. Sí, menos que en Francia. Sí, menos que en Francia. ¿Qué hay bueno en Cáceres? ¿La fiesta o las mujeres? Todo. ¿Todo? Me gusta todo. Ay, ay, ay. Todo. Buena electrónica. Pues a disfrutar. Gracias. Gracias. Oro enamorado de la luna. Que abandona por la noche la maná. Y el pintado de amapola y a pituna. Y le puso campanero el mayor... ¡Olé! De los montes te besan las frentes. ¡Ah! De estrellas y luceros lo vayan en la pata. ¡Ale! ¡Olé! Oye, da gusto que alguien te coja de ver en cuantos las cartón. ¿Eh? Oye... ¿Es tu traje habitual? Sí. Yo a diario voy así a trabajar. ¿Y cómo te tratas? Me pongo... Me quito los oros. Te quito los oros por si acaso. Por si acaso. Que hay mucho... Nada. Vamos, los colores son los míos. Oye, dicen que con la crisis están saliendo más horteras. O están recuperando los trajes de antes. Más retros. Más retros. No confundamos. No, 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 no. Bueno, te lo estás pasando bien en Orteralia 2012. Y tú. ¡Fenomenal! Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un hortera cacereño. ¿Te reconoce o no te reconoce? No, nunca he sido hortera. Pero bueno, me mola. Me mola la fiesta. ¿Te mola? Me mola, me mola. Oye, ¿tú habitualmente esta indumentaria dónde la llevas? He tenido que buscar hasta en el último cajón. Porque no he encontrado nada. ¿Has tenido que rebuscar? He tenido que ir a casa a mi padre, de mi suegro, de todo. De todo. Oye, ¿cómo ves el festival este año? ¿Mejor que el año pasado o igual? Bueno, lo veo mejor ahora. Sí. Al principio está un poco peor. Lo que pasa es que la hora... Una hora introspectiva, ¿no? Ha empezado muy pronto. Las veñas piensas así venir comido, venir a comer aquí. A comer aquí no se puede venir. Ajá. Aquí solo se puede venir a beber. ¿No? De fiesta. De fiesta. Hombre, y a lucirse, a lucirse también, ¿no? A lucirse algunos. Otros venimos... A pasar desapercibidos. A acompañar. A acompañar eso también. Pues también está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Viene? Bien. ¿Viene acompañada de su marido? Sí. ¿Usted reconoce que su marido es un mortero? Por supuesto, mirad el bolsillo de la camisa. Mira, con los pantalones del chándal. ¿Y el bolsillo de la camisa? Y los bolsillos de la camisa con el peine. Sale sin él. Sale sin él. Pero habitualmente va así por la calle. Siempre, siempre. Siempre. Y los domingos para ir a misa también. También, también. No vamos a misa. Ah, bueno. ¿Vamos a tomar las cañas? Y así va. ¿Qué dice su mujer que usted es un mortera todos los días? Toda la vida es un mortera y seguiré haciéndola. Con mucha honra. Con muchos años. Ahí está. Vemos que lleva el peine. Es para el pelo, por lo poco que me queda. Todavía, todavía. No, no, pero todavía tiene. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. ¿Cómo se lo están pasando? De miedo. Y creo que nos vamos a pasar mucho mejor más tarde. Mucho mejor, ¿no? Según vaya avanzando la noche. Ahí está. No, nada. Le dejamos ahí con su pantalón de chándal. Muchas gracias. Va a pasar. A ver, a ver, esta pareja tan maravillosa. Que los cojas bien. Soy pareja, ¿no? Sí. Sí. Soy horterilla eventuales o horteras a diario. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Del bautizo. Sí, ¿no? Desde que tenéis uso de razón, soy hortera. Soy hortera criminal. A tope. Para ser un buen hortera, ¿qué es lo que hay que tener? A ver. Poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Poca vergüenza y guiarse poco de las modas. Te compras la ropa de tu abuelo. Y con esa tienes que ir pasando, hermano tras hermano, la ropa para ti. Cuanto más antigua, mejor. Ahí, ahí, ahí. Oye, con esto de la crisis, ¿se va a poner la cosa difícil? Porque todo el mundo va a comprar cosas antiguas. No, porque ya no eres hortera, ya eres vintage. Ah, vintage. Oye, es que esto hay que tener un vocabulario, tantos nombres. Claro, ya eres vintage, ya es más cool. Ya es más cool. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien. Bien. Os recomiendo. ¿Cómo va el festival este año? ¿Bien? Muy bien, mira. Tan seleccionado. Tan seleccionado. ¿A los dos? Bueno, pues enhorabuena, a ver si hay suerte. Venga. Muchas gracias. Venga. Venga.